Muñequita de aparador, han querido comprarte y probar tus labios Los sabios le llaman manjar al sonido de tu voz Dulce como la miel, dulce como tus ojos Fría y peligrosa como el ártico Bellas montañas, un paisaje mágico Congélame lento hasta el hueso Creo que vale la pena morir por ello Tú, lo que los griegos llaman belleza A la Venus envidiaría tremenda pieza Llena de humo esta habitación Te preparo el café, mami tú llenas el blog Lléname con tu compañía Tú y tus medias negras son una melodía Son una delicia en su totalidad Te han hablado cosas bellas pero nunca con sinceridad No, no, no No, 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 no Muñequita de aparado, han querido comprarte y probar tus labios Los sabios le llaman manjar al sonido de tu voz Dulce como la miel, dulce como tus ojos Tú eres fuego y me abandono Si tus piernas me abrazan, ahí lo tengo todo Una ironía, que siendo fría, brindes calor Mami, tú eres poesía y es todo un honor hablar de ti y para ti No me quieres ver mañana, pues igual me divertí En la hoguera de tu vientre, la pasé genial Ahí se hacía mi sed y pude descansar Me diste albergue, me diste al cielo Y descubrí que eres arte con cada beso Quizá ya no habrá tiempo pa' volverte a ver Bella mujer, soy adicto a ti y a tu forma de ser Y a tu forma de ser Oh no, oh 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 Gracias por ver el video.